No, 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 estoy super indignadísimo Estoy super indignadísimo No, no, chicos, estoy super indignadísimo, de verdad El otro día estaba jugando con un amigo en clase En plan, teníamos una botella así Y empezamos a tirarla a ver si la dejábamos En el bottle flip challenge Encima de un tubo, de un tubo que tenemos ahí Las tuberías de donde va la calefacción Pues el caso es que yo hice lo más épico de mi puta vida Y cogí y hice, pam, y lo dejé así para arriba Así, en todo el tubo Y claro, pues un amigo mío lo grabó Lo grabó y dije, bueno, 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 lo ha grabado Esto va a ser super épico y lo subí a mi Instagram Lo subí a mi Instagram, que por cierto El Instagram de Instagram lo tenéis en la descripción Y aquí tenéis mi Twitter, por si me queréis seguir y tal Guiño, guiño, codazo, codazo Y coge, y pues de repente hoy Estábamos en una clase y viene un profesor Y nos saca a los dos, nos saca a los dos y nos dicen Oye, que no se puede grabar en clase En clase, no sé qué Y pues casi me hacen borrar el vídeo Pero no, el caso es que el vídeo sigue en mi canal Y, o sea, en mi canal, no, en mi eso Y si llegamos en este vídeo a 100 likes En el próximo vídeo, os lo pongo Os pongo el maldito vídeo del bottle flip Con mi amigo que fue espectacular Os lo pongo, 100 likes, os lo pongo Y bueno chicos, estamos aquí, capítulo número 36 De modo carrera Hoy también tendréis un resumen de FUT Champions Pero más tarde, más tarde Este vídeo lo estaréis viendo No lo sé a qué hora lo estaréis viendo Pero lo tendréis más tarde Pues el caso Es que Tenemos partido contra el Valencia Tenemos partido contra el Valencia El 19 de enero Tenemos cambio, hay info, cambio Cambio, info Muy bien Por cierto, estamos súper lejos de la tabla O sea, estamos súper lejos Ah, que nos han cambiado el Sevilla Cultural Del 27 al 26 Muy bien Tenemos ahora mismo lo que son 4 millones con 36 Y es bastante lamentable Efectivamente Vamos allá chicos Partido contra el Valencia Ojo que tenemos partido bastante complicado Jornada número 18 Y nos vamos Estamos aquí en el Reino Estamos en el Reino Y cuidado Cuidado porque puede ser un partido complicado Contra este Valencia No he visto cómo está en la clasificación Y ahí salía Daniel Parejo Y vamos allá chicos Tengo en remor cansado Isaac también está cansado Así que vamos a jugar con el equipo de siempre Con el equipo de Always Y vamos a ver si somos capaces de ganar este Valencia Recuerdo que el último partido Pues nada En Liga perdimos contra el Villarreal En el último minuto Y fue bastante desastroso Pero bueno El caso es que Vamos a intentar ganarles Porque Siempre empiezo Siempre que empiezo hablando Con una jugada de estas Luego no acaba en nada Y tengo que hacer un corte ahí Porque va a ser una jugada Que no tiene ningún sentido Pero esta no Esta va a acabar en gol Mirad Pero por qué ¿Por qué? Nos ha metido Gómez ¿Quién es Gómez? Gómez 21 Bueno Mira ahí se va La pega La tira Y el rebote Ahí está ¿Quién es este hombre? Creo que es Muel Gómez De hecho creo que es Muel Gómez Alejandro Gómez ¿Es el Papu? ¿En serio? ¿El Valencia tiene al Papu? Bueno Pues nada Empezamos súper bien La verdad Empezamos genial Eso es ¡Qué jugada! ¡Emi! Me cago en Me cago La portería vacía Ahí está Ahí está chicos Ahí está La portería vacía La tira fuera Es increíble Es increíble Ahora no la falles Ángel ¿Pero qué tiro es ese? Sinceramente no sé Si estoy jugando Contra el Valencia O contra el Milán de Saki De verdad Vaya defensa Por favor Si es que no puedo pasar Si es que no he hecho nada Pero nada de nada Si es que habré tirado Más que ellos Qué raro eh He tirado más que ellos Y podemos perdiendo ¿Eh? Qué raro Qué raro Qué raro Qué raro Es que como pierdo este partido De verdad me muero De verdad Qué asco Sí o qué Sí o qué Sí o qué Alguien mete en cada gola Qué más falso Qué hace Zazasif Qué hace Qué hace ese tiro sin carrera Qué hace Qué hace Un tiro sin carrera Por toda la escuadra Qué hace Pues nada 0-2 chicos 0-2 0-2 Hemos empezado Super bien la segunda parte Madre mía Vamos Carles Aleña Vaya paradón de Neto Por favor Vaya parada de Neto Por favor Más falsa De verdad Ahora sí Carles Al palo Es que esto parece Bud Champions De verdad De verdad Por favor Vamos Venga hombre Pero qué parada es esa Primera vez que llegan En toda la segunda parte Gol Nada Paso tío Es que es flipante Es que Es flipante tío Es flipante Es flipante tío Es flipante Mira Es que paso Es que paso Tres tiros Y yo dándole al palo Y fallándolas delante De la portería Contra Neto Que es un portero Que es muy malo En el juego Vaya En la vida real Es bueno Pero vaya Es que ni opino del partido Chicos De verdad Vaya partido Que hemos perdido O sea Es que Es que Es que Nueve tiros A nueve Y hemos perdido 0-3 O sea Hemos fallado Delante a portería Al palo Casi a portería Bueno A portería vacía una También De verdad Vaya partido Vaya partido Vaya partido Qué asco tío Qué asco De verdad Qué asco Qué asco De partido Hemos perdido En el reino O sea Es que En el reino No podemos perder Partidos Es que no Pero ¿Cómo que jugamos En copa Contra el Madrid Si nos tocaba Contra el... Madre mía Encima en copa Contra el Madrid Ay Dios mío Lo que se viene Lo que se viene Chicos Jugamos en copa Contra el Madrid Voy a empezar A poner a Vega Tío Porque es O sea Tiene 17 años Y es mucho mejor Que... No hombre No Y encima Bueno Hice excelente Con Emiglio Ahí en lo de Encestar Y estos Pues... Eh... A, D, B, C Bueno Pues no pasa nada Venga Vamos allá Con el partido Es que jugamos Contra el Madrid En copa Tío Es que jugamos Contra el Hacking Real Madrid En copa Es que nos van a meter En fin Lo bueno es que Se haida y vuelta Se puede arreglar Empezamos creo que En el reino Tenemos que hacer Buen partido Para poder Para poder ganar Chicos Tenemos que hacer Muy buen partido Valencia Real Madrid Y Sevilla Pero Pero que pasa Todo lo malo Me toca ahora En serio Dios mío Dios mío Pero si no vamos a jugar Yule Bueno El caso es que Tenemos que jugar Con la plantilla de copa Porque es así Y es así chicos Local Real Madrid Vamos a jugar Bueno para que veáis Estamos en leyenda O sea No hay trampa ni cartón Estamos en leyenda chicos Vamos a jugar Contra el Real Madrid Hay ventisca Lo que bueno Iba a decir que igual nos favorece Pero es que ni eso Porque vaya No vamos a hacer nada Pero bueno Esto podría Os lo digo en serio Podría contar Para Como entrenamiento Que si Estaría bastante chulo Que esto pudiera contar Como entrenamiento Y así poder hacerlo Entre partido y partido Mientras se empieza Pero no es así Así que chicos Nos vamos al reino Cuartos de final De la copa de España Vamos a ver Si somos capaces De ganar O por lo menos No, no Ganar Ganar a este Real Madrid Vamos a por el Real Madrid Chicos Cuidado Hay que cubrir bien Para que no puedan tirar Hay que cubrir bien Es que mirad Como juegan Tío Es que mirad Que gol me han metido Es que mirad Que gol me han metido De máquina en extremo Mundial Leyenda Infinito Y más allá Me cago en la leche Por favor Por favor Por favor Pero mirad eso Pero mirad Como toca Y pero que es imposible Que es imposible Ese pase a la media vuelta Y En fin Como siempre La primera que tienen Para adentro Es increíble Que va chicos Que va No se puede No se puede De verdad Es que no se puede Te lo juro Es que no se puede Cero tiros De verdad Y es que no puedo hacer nada Que tiene la defensa ahí metida Para atrás Que parece Vaya Un puto autobús En serio Nos vienen al reino A jugarnos con el autobús Y es increíble Es que mirad No encuentro huecos Tío Mirad que parada Mirad que parada De Keylor Más falsa Tío Vamos Mira tío Y sale justo Por ahí No No se puede Chicos No se puede En Leyenda Contra estos equipos Grandes No se puede Hacer nada O sea Se llevan todos los rebotes Ya no es que sea real O no Como me ponéis por los comentarios Que es más real Que no sé qué No No es real Porque Es que no Es que Pasa hasta de quejarme ya O sea Es imposible Es imposible Jugar contra estos equipos En serio Es imposible Se llevan todos los rebotes Lo hacen todo perfecto En Madrid Que nos está jugando Con defensa de 5 Ya no es que digáis Que sea más real Que más lo que os dé la gana No No es falso Es falso Porque paso O sea Es que no se puede Dan todos los pases perfectos No se les puede entrar No puedes hacer nada Es que no se puede hacer Nada de nada Absolutamente nada No se puede hacer nada Chicos No se puede hacer nada De verdad Y ya no es por quejarme Pero es que no se puede hacer Absolutamente nada Es que Es que mirad 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 Que tiros hacen Y luego le cae el rebote Y no No Se le tiene que quedar En el pie a Carvajal No se le puede escapar No hombre No Mira que pase tío Es que Es que en serio Me dan ganas de romper cosas Te lo digo en serio De verdad Que asco de juego Asco de Real Madrid Y que asco de todo En serio Es que tres veces Han llegado En todo el partido Es que es flipante Es flipante No me dan un puto pase Bien de verdad Qué pena que no se haya roto De verdad Qué pena Qué pena que no se haya roto Qué puta pena Que no se me haya roto El puto mando Qué pena Qué pena De verdad Qué pena Qué pena Mira es que tira el medio Es que tiene todo Pa' ir A tirar el medio Todavía Tío Venga hombre Venga Venga hombre Por culo ya Hostia Puta hostia Hasta lo más fácil Del puto mundo Fallan ya Hostia Estoy súper indignado Tío Estoy súper indignado Porque Porque es que de verdad Ni aún haciendo el mejor juego De la putísima historia Que es que he tirado 8 veces al Madrid He tirado 8 veces al Madrid En leyenda Y he metido un gol Tío Es que no Es que no Entiendo No Lo hacen todo perfecto Tío Es que 93% de precisión En pases Es que no fallaban Un puto pase Macho Hostia Qué asco En serio Qué asco Tío Qué asco De partido Otra vez que nos van a eliminar De la copa Pero así ¿Qué vamos a hacer? Es que 8 semanas Encima se nos lesiona Es que encima nos cambian esto Del 27 al 26 Pero qué más les dará Si es que ahora tengo menos partidos Para descansar Es que estoy flipando Tío Es que estoy flipando No vamos bien ni en liga Ni en copa Ni en nada Es que Es que me cago en la En fin chicos Creo que lo voy a dejar aquí Porque Va a jugar otro partido Y llorar Pues paso La verdad Es que paso olímpicamente Es que no puedo hacer nada Tío Es que no puedo hacer nada Es que El bitiño este Tiene 5 skills O 4 O su tía O qué Es que yo que sé Tío Es que no sé cuánto valdrá En fin Tenemos ahí 4 millones A ver si puedo hacer Algo con ello Y No sé Supongo que quedará Bastante cortito este vídeo Pero es que Es que es increíble O sea Es que es increíble Es que no No se puede hacer nada Es que no se puede hacer nada Tío Es que parece Parece Vaya O sea Es que es una máquina perfecta El Real Madrid En el juego Y luego Es que tiene allá guaspas Es que no entiendo Porque tiene allá guaspas El Madrid Pero bueno Espero que por lo menos Os hayáis reído Con los lloros Porque vaya Ha sido espectacular Y nada Pues espero que os haya molado Ya sabéis 50 likes mañana Un nuevo capítulo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chico Nos vemos Adiós